y lo intentamos y nos preparamos para eso, pero al final hay muchas cosas detrás y cuando perdemos, hay críticas, bueno, es también el juego, pero no me va a impedir seguir con lo que estamos haciendo nosotros, trabajar y sacar eso adelante, porque siempre nos ha pasado en el pasado, momentos complicados y bueno, siempre Real Madrid reacciona y es lo que vamos a intentar hacer. Yo quiero a mis jugadores siempre, luego también se hablaba en su momento de Reguillón que la culpa fue yo, no, no, hay momentos donde los jugadores cuando se quedan aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid y es complicado, es difícil, lo he vivido de jugador y luego hay momentos donde el jugador tiene que jugar, tiene que mostrar, tiene que ir a jugar y es lo que ha hecho Luka, jugando fuera y jugando dentro es diferente y lo sabemos. Lo que te puede decir de Luka es que tiene 21 años, tiene el futuro, luego para demostrar lo que es como jugador en el Real Madrid en un futuro y es para todos iguales. Las culpas no las tiene el entrenador, el jugador tiene que demostrar y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren es demostrar. A ver, sin necesidad que se defiende, que se defiende, que se puede defender solo, yo creo que Zidane debe ser el entrenador del fútbol mundial que más oportunidad le da a los jugadores, a todos, a todos. Con Zidane juegan todos, todos y un montón de veces. No borra jugadores sin oportunidad. Nómbrenme acaso algún jugador que no haya jugado con Zidane y se fue a Madrid. Todos jugaron, todos tuvieron oportunidades, todos tuvieron su chance. Entonces la verdad me parece muy injusto, pero demasiado injusto que a Zidane se lo señale cada vez que un jugador no funciona, no resulta o no anda. En este caso puntual, tendrá algún defecto a él, cometerá algún error, pero en términos generales creo que es uno de los entrenadores más integradores que hay en el fútbol mundial. En el caso de Odegaard, Pablo, no te olvides que cuando arrancó esta temporada, después de la vuelta de la pandemia, cuando Odegaard ya se incorporó al Real Madrid, Odegaard era titular y arrancaba los partidos jugando desde el comienzo y fue el propio Odegaard el que no supo ganarse ese lugar o sostenerse con buenos rendimientos para que no sea reemplazado. Y jugó varios partidos como titular Odegaard. No, dos partidos. Dos partidos. Primer partido real, ciudad completo. Segundo partido real. Bueno, el Betis jugó el primer tiempo y no jugó más. O sea, jugó esos 135 minutos y después... Arrancó el titular. No rindió y después pasa otro. Es Real Madrid también. Pero aparte... Es Real Madrid. Panchi... Partido y medio. Partido y medio. O sea, no fue que le dio tantas oportunidades. A mí lo que me sorprende es lo que dice Pablo. Es que no, que Cedan no borra ningún jugador. ¿Cómo que no borra jugadores? ¿No borra a James? ¿O no borra a Guerrero? No, James tuvo un montón de oportunidades. Ah, pero no los borra. A Bale. A Bale. A Bale, a Bale. A Bale, a Bale. Dale, no saques el tema ese. A Bale, a Bale. Tenés una cara de piedra, Panchi. No me hagas calentar. No me hagas calentar. Jugaron 200 partidos. Dale, jugaron 200 partidos. Bale, a Bale. No me hagas calentar. Jovic. Jugaron 200 partidos. Tuvieron 200 oportunidades. En su momento cumplieron. Se terminó, se terminó. Además, no es que no jugaron. Jugaron, cumplieron, rindieron, ganaron títulos y se fueron. Se terminó. No es que... Tiene poca paciencia. Pero aparte, Pablo, hace unos años se lo menospreciaba a Zidane y se lo llamaba el administrador. Como que el tipo no sabía nada, lo único que sabía hacer era administrar un plantel. Ahora ya ni eso le queda. O sea, tiene tres champions en la casa, pero ni administrar un plantel sabe ya. O sea, no sabe de fútbol porque nunca supo, según los que lo critican. Y ahora tampoco sabe administrar un plantel. ¿Qué le queda a Zidane? ¿Qué tiene plata nada más en el banco? Porque no tiene ninguna virtud, según lo que lo critican. Para algunos ganan suerte. La mala fortuna de Zidane es que justamente todos los casos de los jugadores que han salido han brillado en su momento. Yo también quiero calmarme un poco con Jovic, ¿no? Porque ¿cómo salió James a Leberton? ¿Cómo salió en los primeros dos partidos? ¿Y qué hace hoy? ¿Y qué es hoy James en el Leberton? ¿Cuál es el peso de James en el Leberton? ¿Cuál es el peso de Garret Bale hoy en el Contenac? Entonces, de Garret Bale. Él está amenazado y lo van a devolver. Ayunar. Por eso. Entonces, bien lo de Jovic. Llega a hacer ruido que marque. Ahora se va a ir a Odegaard. La va a romper en dos partidos, pero... Retiniendo a largo plazo también, ¿no? En el Madrid, mira, en el Madrid... Yo, por supuesto, yo creo que aquí tenemos una persona que es el turco, que jugó en River y que jugó en la selección argentina. Que las condiciones pueden ser las más parecidas a lo que es jugar en el Real Madrid. En el Real Madrid no solamente puede ser un buen jugador, sino tienes que tener unas condiciones adicionales para poder mantenerte en ese equipo. Creo que pasa lo mismo con River, pasa lo mismo con la selección argentina. Es decir, no solamente te llega a ser un buen jugador. Y te digo esto porque hay una estadística que es explosiva. La acaba de sacar marca, no es mía, ojo. Tampoco de panche. Es de marca, la acaba de sacar. Que de todos los nuevos que vinieron, de todos los nuevos fichajes, los únicos dos jugadores que se han ganado el puesto han sido Mendy y Courtois. Courtois por razones obvias, porque se fue otro portero. Y Mendy por el estado de Marcelo, que tuvo 500.000 oportunidades. Y todo eso se suma a lo que dice Pablo, que tiene toda la razón. Es decir, han tenido oportunidades. Porque no solamente han tenido oportunidades de ser titular o de dar como bien lo apunta Panchi, sino que además también tuvo oportunidad de suplente. Porque antes de entrar en titular, también jugó de suplente. Y luego jugó intermediariamente de suplente. O sea, tuvo más oportunidades, tuvo más minutos. Y ninguno de ellos, ninguno, ni Militao, ni el propio Valverde. El propio Valverde que venía, que venía caminando, también se ha quedado en el camino. Entonces, aquí hay algo que tiene que tener una pasta especial. Que no la ve Zidane al final. No la ve, no la ve. Porque se lo tuvo a Vinicius. Tampoco está Vinicius. Vinicius también estuvo y nada. Yo sé que yo estoy acordado. Pueden hablar. Yo creo que pasa por ahí, pasa por ahí. Y el Turco lo remarca con frecuencia. O sea, no todos están para grandes equipos. Una cosa es brillar en la Real Sociedad. Una cosa es brillar en el Eintracht de Frankfurt. Y otra cosa es ponerse la camiseta del Barça, del Madrid, del Bayern, de la Juventus. Y hacer bien las cosas. Tiene que tener un material especial para brillar. Porque el peso de esa camiseta es mucho mayor al de otro tipo de equipos. Y creo que eso es lo que le está pasando a Turco, por ejemplo, a casos como el de Odegaard. Panchi, yo digo lo siguiente. Pareciera que está de moda que todos pueden hablar y exigir sin demostrar. Habla Odegaard, habla Isco, habla Marcelo, habla Hazard. Hablan todos. Pero ¿qué demostraron para el Madrid? ¿Qué demostraron? Porque cuando vamos a los partidos, siempre, ¿qué se destaca? Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Ramos, Courtois. Lo mismo, Turco. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Lo de siempre. Entonces, ¿cómo es que hablan los que no demuestran? Imendi, el único. Entonces, eso es lo que te llama la atención. Entonces, Zidane, llega un momento que dice, escúchame, ¿cómo no voy a respaldar a los que estoy enamorado que me ganaron a 3 Champions si son los que me siguen respondiendo? ¿Sabés lo que pasa, Turco? Zidane es demasiado bueno. Les contesta y les da bola a todos. Y a veces, a veces no hay que ser demasiado bueno. Es demasiado diplomático, trata de tener una buena relación con los jugadores. La verdad, da demasiadas explicaciones a jugadores que no la merecen. Hay jugadores que, la verdad, jugá, demostrá y después hablamos. Es así. Y trata de ser diplomático. Es un caballero. Lo buscan todo el tiempo. Le tiran de la lengua. Yo lo destaco a Zidane. La verdad que dirigir Real Madrid es muy difícil. Dirigir Real Madrid es muy difícil. Es casi un desafío partido tras partido. Y cuando a un tipo no se le reconoce nada. Y cualquiera se te hace oponente. Se te para de mano, como decimos nosotros. A Zidane cualquiera se le para de mano. Pero pará. Zidane ganó todo, muchachos. ¿Qué me están hablando? Ganó todo Zidane. Como para que cualquiera venga para que Odegaard, un innoto desconocido a nivel global, venga a decir, che, juego o no juego. O sea, o se enoje porque no juega. Pobre Odegaard. Cae en la volteada. No es por Odegaard. Digo, en general, digo, hay que respetar al entrenador, viejo. Sobre todo cuando el entrenador ya demostró que tiene el palmarés y tiene los galones para bancarse en este momento. La verdad es que yo no entiendo eso. Acá, cualquiera, cualquiera a Zidane le golpea la mesa, Maru. Cualquiera. A padre le golpea la mesa, viste. ¿Quién más que Zidane sabe qué jugadores tienen la chapa, la pasta o la madera para jugar en el Real Madrid? ¿Quién más que el ex 10 del Real Madrid, el 5, pero el ex 10 del Real Madrid? Ganador de todo, como jugador y como técnico. No sé quién más puede saber mejor qué es el Real Madrid que Zidane. Después le podemos cuestionar si juega bien, si juega mal, si puso a tal y tendría que haber puesto a otro. Ahora, pedirle a Zidane o decirle a nosotros, che, Odegaard tiene que jugar. Ahora, Zidane sabe mucho más que nosotros. Manu, perdón, hay algo que lo que marca Pablo y lo que dice Zidane todas las conferencias de prensa. Y los jugadores no escuchan, porque es verdad que no escuchan. Todas las conferencias de prensa, ¿sabés qué dice Zidane? Lo que dijo Furla recién. Es el Real Madrid, te exige, es el Real Madrid. Es el Real Madrid. Esto es el Real Madrid. En todas las conferencias vas a escuchar la frase de Zidane que esto es el Real Madrid. Ahora, ¿qué significa Real Madrid? Es que tengo que demostrar todos los santos días, si quiero estar ahí. Todos los santos días. No tengo que hablar. Tengo que demostrar cuando me dan la chance. Sí, y no tenés mucha chance. Algunos han tenido más, otros han tenido menos. Y otros le han dado muchas más chances de lo que en otros lugares le hubieran dado. Porque lo de Odegaard, insisto, tuvo muchas más chances que otros futbolistas que quizás merecían también oportunidades. Las tuvo James, las tuvo Bale. Zidane les da oportunidades. Zidane les da chance. Zidane les da la posibilidad de reivindicarse. Y que un jugador pida a esta altura irse después de seis meses, a mí me sigue llamando la atención realmente. Y lo peligroso, muchachos, es... Perdón, Pablo. Rápido. Y lo peligroso para mí es que está muy bien lo que marca el Turco. Que evidentemente se ha casado con el once que le ha dado todo. Pero ese once no aguanta. No aguanta. Ese once no aguanta más. Y es una bomba de tiempo. Y en cualquier momento se cae. Y se instala otra crisis en el Real Madrid. Y no hubo recambio. Esa es la parte peligrosa que veo yo. Porque ninguno de los que han entrado, Salo, como bien decía Alex, Mendy y el propio Courtois, ha podido. Porque hasta el propio Valverde... Valverde está para... Valverde está para... Sí, Valverde, sí. Yo creo que Valverde está para seguir teniendo continuidad. Son rachas, momentos. Atención que en España, me parece, puede haber en las próximas horas un enfrentamiento, entre comillas, entre el Barça y el Madrid por el tema Alaba, Candalito. Porque aparentemente el representante, el jugador, querría llevar a Alaba a Barcelona. Y el padre del jugador dijo en las últimas horas que no hay ningún compromiso con ningún club. Atención, eh. Respecto a que Salud Policón marca en las últimas horas. Porque dice el rumor que Laporta ya se había comunicado con el padre del jugador. Y que no había ningún acuerdo directo, pero que él le dijo que de ser presidente que él iba a traer a... de central. Porque el propio Laporta, como lo hizo en su primera presidencia, él es muy partidario de la famosa columna vertebral, ¿no? Portero central, mediocampista delantero, número 9. Entonces, ¿qué dice? Que luego los demás acompañan. Ese es supuestamente lo que hizo en su primera presidencia. Y dentro de su proyecto estaba a traer a Alaba como un jugador importante y clave para la renovación del centro de la defensa por la edad que tiene Gerard Piqué. Entonces, había hablado con él. Entonces, claro, hoy explotó y dijeron, epa, epa, que el Madrid no va. Ya va. Que el tipo dice que va a esperar por el Barça. Lo que pasa es que el Barça, las elecciones son el 7 de marzo. Ya está cerrado el mercado de invierno. Entonces, a ver, ¿qué pasa? No sé, no sé. No sé, mejor puede esperar a Junio. Es lo mejor que le puede pasar al jugador, ¿ah? Lo mejor que le puede pasar al jugador es que haya una subasta entre Barça y Madrid. Porque eso le va a permitir conseguir mejores condiciones por parte del equipo que termine, entonces. Pero, muchachos, se dice que Liverpool y Manchester United apreciaron más. Es que se confirma hoy lo de Real Madrid. Es porque el sueño del jugador es jugar en el Real Madrid. Es decir, Marca no saca la portada de hoy porque quiere prender en gasolina todo. Es porque sí hay un acuerdo ya con el Real Madrid. Y lo vamos a ver a final de temporada. Es un jugador versátil que puede jugar como lateral izquierdo, como mediocampista de contención o como central. Como también lo vemos en Austria jugando incluso más adelantado. El deseo de David Alaba, más allá de lo que haya dicho su padre, es jugar en el Real Madrid. Acuérdense de mí. Olvídense del Barcelona. Si rechazó a Liverpool, Manchester United, Juventus. Él tenía la posibilidad de escoger a dónde va a ir. Va a jugar en el Real Madrid. Eso no tenga ningún tipo de duda. Bueno, mañana tenemos al Collano Real Madrid por nuestra pantalla. Un lindo partido. Quiere ganar esta Copa después de muchos años, de 2014, que no gana la Copa del Rey el Real Madrid. Así que mañana lo tendremos por nuestra pantalla. Después, pasado mañana, estaremos con la presentación del Cornelía frente a Barcelona. Y mañana también la Supercopa Italia con Inter... Perdón, con Inter no. Con Juventus y con Napoli. Partido único para ver quién es el campeón de la Supercopa Italiana. También mañana con Cristiano Ronaldo. Bueno, dos fechas para Messi, compañeros. ¿Está bien la sanción para Messi y Turquitos, dos? Se hablaban de una fecha que pueda ser mayor. Tan solo dos fechas, por el golpe del otro día. Creo que fue una combinación de frustración por lo que veía del equipo. Lo fueron a buscar. Y el árbitro, quiero decir una cosa, que no tuve la chance de estar el otro día. Para mí, perjudicó claramente a Barcelona en muchos fallos. Permitió que a Messi lo provocaran como lo provocaron. Y Manzano no manejó bien el partido. Pero esto no quita la reacción de Messi. Se equivocó. Le tiró una trompada. A Messi lo han provocado mucho. En el entorno de Messi dicen, lo mataron a patada todo el partido. Sí, pero siempre le pegaron, Pablo. Pero se vio, se vio, se vio que... Siempre lo mataron a patada. Pero siempre le pegaron. Es raro que reaccione. Es raro que reaccione. Bueno, pero en un momento te agarra, te agarra, te agarra, te agarra, te agarra. Yo creo que las dos fechas también, porque si un tipo estuvo, ¿cuántos años hace que estaba Messi en el Barça? ¿Cuántos hace que estaba? Y no le echaron desde el 2005. Estamos hablando, Pablo, mira, 753 partidos con el primer equipo. La última expulsión de clubes, porque tiene dos expulsiones con Argentina, fue estando en el Barça B. En el Barça B. Entonces, imagínate, toda la trayectoria de la primera tarjeta roja para Lionel Andrés Messi. Que no la sentencia principal, sino que el cuarto árbitro, bueno, el cuarto árbitro no, el árbitro del Bar, es el que le señala que vaya a ver la jugada y por eso Gil Manzaro le saca la roja. Ojo que esos antecedentes no pesen también y en la apelación le quiten una fecha y le den solo una. Puede ser. Porque me parece que esto puede llegar a pesar. El tener un legajo tan prolijo, tan correcto, de no haber tenido una sola expulsión, a la hora de los antecedentes pesa. Y quizás eso haga que de dos termine siendo uno y pueda jugar el fin de semana con él. Menos mal que no haya agresión. Lo mejor que le puede pasarlo. Salvo que el tribunal diga... O más. Ahora hay exceso físico. Le vamos a dar cuatro y como se porta bien le dimos dos. Porque le pegó una trompa, le pegó un cruzado de derecha. Yo creo que si le bajan a una... Porque esto es agresión. No importa el informe que escribió Gil Manzaro. Exceso físico, no sé, lo que quiera. Esto le tiró una trompada. Se la tiró. Esto es real. Hay que decirlo. Lo mejor que le puede pasar es que le den los dos partidos. Que descanse, que se recupere. Totalmente. Jugó tocado. Está perfecto. Totalmente. Además, Alex, no iba a jugar el Correllas. Y no le hace falta jugar contra el Correllas. No iba a jugar contra el Correllas. Primero con el Correllas no estaba previsto que jugar. Con el Correllas no le hace falta jugar. No le hace falta jugar, así que no juegue contra el Elche. Ya, se acabó. Y después partido contra el Elche. Un equipo que está en posiciones de descenso. O sea, estos dos partidos para que lo expulsaran y se recupere de los problemas físicos. Porque yo creo que parte de la frustración de este día es que no estuvo precisamente por las limitaciones. O sea, ve si perfectamente se hubiese podido romper. Voy a ir a la pausa y hablamos de rueda. Y regresamos. Mañana juega el City con Aston Villa. Mañana el Manchester United visita el Fulham. Por la Premier. Mañana juega el Leeds de Bielsa frente al Southampton. Algunos de los partidos. Mañana vamos a hacer una agenda de partidos tremendo. Tremendo, tremendo. Para repasar el programa de mañana de fútbol total. Así que prepárense. La pausa. No se puede dogmatizar o decir solamente en esa posición. Todos los partidos son diferentes. Los momentos van a ser diferentes. De modo que creo que en ese aspecto no hay ningún problema. Bueno, señoras y señores, la palabra de Reinaldo Rueda, el flamante técnico de la selección colombiana. Le deseamos mucho éxito a Reinaldo en esta nueva etapa. Tiene una enorme responsabilidad, Turco. Una enorme responsabilidad de encauzar una selección que la verdad talento tiene. Pero uno tiene la duda si están preparados psicológicamente para hacerse cargo del talento que tienen. Y ese salto de calidad que le veníamos reclamando hace tanto tiempo, ¿no? Mirá, Pablo, me anoté tres o cuatro cositas que dijo Rueda para que... No soy un experto en redes sociales, pero le dijo a los jugadores que es un arma letal. Entonces, ¿es experto o no? Punto número uno. Punto número dos. Otra vez James. Uno le tiene que decir a James que tiene que demostrar en la selección Colombia. Tiene que demostrar. Porque solamente jugó un gran Mundial 2014. Colombia lo necesitó en Rusia y él no estuvo. Entonces James se tiene que volver a poner el overall y demostrar, como todos sus compañeros. Y la mística de Colombia me gustaría saber cuál es la que se refiere Rueda. Bueno, señores, ahogados, terminó el turno con la exposición. Eh, Manu, ¿cómo lo ves a Rueda? ¿Cómo lo ves a Rueda? Eh, Rueda tiene un problema que no es de él ni es del plantel, que es el fixto. Va a arrancar con Brasil. Yo también estoy un poco abogado. Eh, va a arrancar con Brasil de local. Brasil es probablemente, por lo menos por nombres, de las elecciones más fuertes del mundo. Y después Paraguay, que Paraguay está bien. Y después la Copa América, de local. Entonces, la verdad es que, si bien le podemos tener esperanza, le podemos tener fe, podemos respetar el trabajo de Rueda, el plantel que tiene Colombia, que como dice el turco, hay que recuperarlo. Pero el arranque va a ser clave. Es un arranque que tranquilamente puede ser uno de seis, o cero de seis. Porque Brasil es de local y Paraguay es de visitante. Así que, ojo con el arranque de Rueda. Ya arrancar, no ganando los dos, o perdiendo los dos, o empatando uno y perdiendo el otro, ya te deja un poco rengo para lo que te queda. Sí, igual hizo algo bueno, hizo algo bueno Rueda, con la selección de Colombia, que no lo hizo en Colombia, lo hizo en Chile. Que es dejar a Chile como lo dejó, me parece. Lo dejó a Chile tan hundido, que eso le da la buena oportunidad a Colombia de rápidamente poder ocupar ese lugar. Aunque está Chile por encima de la tabla, Juan. Chile está por encima de la tabla de Colombia. Sí, pero lo ha dejado cediendo puntos, lo ha dejado complicado a Chile. Chile tan feliz de la vida que hace. Igual Forna jugó mejor de lo que dice la tabla en Chile. No fue tan malo como uno podía prever el funcionamiento de Chile. El partido con Colombia, de hecho, era un partido para ganarle y lo termina empatando en el final. Y ahí Chile deja dos puntos y Colombia se lleva uno, que en ese momento ha terminado siendo muy bueno. Y en Uruguay ni hablar también, con los fallos arbitrarios que lo complicaron. Yo creo que tiene identidad. A mí me hace mucho ruido. Pero a mí me hace mucho ruido. O sea, dejar un equipo por otro en pleno proceso, más allá de que él sea colombiano, que era recuperar esa oportunidad que ella tuvo. Pero estaba desgastado, Panchi. Estaba desgastado. Todos contentos. Todos contentos quedaron. Los chilenos que se vayan a ruedas, los colombianos recibieron la rueda y ruedas que se puede ir de Chile a Colombia. Están todos contentos con esto. Yo creo que los chilenos están contentos, sobre todo porque el último partido que dirigió fue una derrota ante Venezuela. Ante una Venezuela que había perdido sus tres primeros compromisos. O sea, eso está claro. Pero yo en Colombia, me gustaría escuchar la opinión de uno de nuestros compañeros colombianos. Hoy no hay ninguno. Si de verdad te están recibiendo con los brazos abiertos. Porque yo he escuchado opiniones contrastadas. Y muchos hablan de que más bien es cercano a la federación, al actual presidente, y por eso llega a la selección colombiana. Tampoco es que están tirando cohetes, porque Reynaldo Rueda regrese a encargarse del conjunto de café. Pasa, si no era Rueda, ¿quién era? Osorio. Había otro técnico que... No. No, Osorio. No, Osorio. Osorio no. Osorio. ¿Cómo que no? Osorio. Osorio. Por ejemplo, Osorio Osorio. Eran candidatos. Claro, eran las oportunidades. A mí lo que me parece es que tiene un grupo complicado. Osorio viene de muy mal pasos nacionales, de muy mal pasos nacionales. Pero es el técnico colombiano más importante de los últimos 15 años, como mínimo. Se ha cambiado de Libertadores. Sí. Para mí es... Ojo que este grupo es muy complicado y con todo lo que pasó en esta eliminatoria... Entonces hay que cambiar el grupo, Carlitos. La mística. Entonces cambiamos el grupo, porque si todos los grupos son complicados, en Argentina también. No, pero este... El grupo complicado, el grupo complicado, vino un cambio. Hay que cambiar entonces, porque si el grupo es complicado, bueno, hay que cambiar. Sí, una buena oportunidad, Carlitos. Mi escandalito te escucho. Yo desde el punto de vista deportivo, yo creo que no debería tener problemas. A mí en lo personal, a mí me gusta mucho como la forma de dirigir futbolísticamente ruedas. Pero es que va a tener tres frentes. El deportivo, obviamente. Pero luego va a tener el de la opinión pública. Porque además, Colombia tiene un problema. Cuando las cosas no le caminan, ya en el primero o segundo partido se suicida. Es decir, van a muerte en contra del técnico. Y luego, yo creo que sí, el grupo es difícil. Y va a tener que solventar el problema del vestuario. Entonces son tres frentes que va a tener que enfrentar y que van a ser muy, pero muy duros. Y siempre entrelazados, ¿no? Obviamente. Porque cuando ganas, te ayuda a solucionar el de la opinión pública y, por supuesto, el del vestuario. Pero pierdes contra Brasil y ya la cosa no camina bien. Porque vas a tener el del vestuario y el otro. Entonces, Colombia. Es decir. Sí, perdón. Perdón, perdón. No, decía que Colombia se suicida mucho en ese aspecto. Sí, continúo. No, te quiero decir lo siguiente. Porque todos hablan del grupo difícil. Nosotros, Argentina lo vivió con San Paoli. El grupo difícil, este grupo difícil. El grupo difícil, si convocás a los mismos, tenés el poder de convocar a otros. Pero ahí es donde digo yo. Cuando no convocas a los otros, vas a tener toda Colombia diciéndote de todo. Te va a matar. ¿Pero por qué? Ahí es muy difícil. Dirigir en Colombia. Bueno, porque dirigir en Colombia y en Chile son dos lugares muy difíciles. No. Ah, si vos cambias y te va bien, no tienes por qué matarte. Es una apuesta. El tema son las expectativas también. Claro, claro. Pero después tenés que tener el espíritu para hacerlo. El tema son las expectativas. ¿Para qué está Colombia? ¿Para qué creen que está? A Gareca lo mataban en Perú porque no convocaba a este, al otro, al otro. Gareca en la Copa América cambió todo. Y los cayó con resultados. No lo mató más nadie. No lo mató más nadie. No, no, yo no tengo duda que te fue a salir bien. Pero tienes más oportunidad a lo mejor de estabilizar o de equilibrar las situaciones para que no te vaya mal. Es decir, no es fácil. Yo te entiendo lo que decís, pero si vos sos rueda y tenés la ilusión de cambiar las cosas y a darle un buen rumbo sabiendo que el grupo es difícil, bueno, vos tenés que estar preparado al cambio. Totalmente. ¿Por qué? Tienes que ir a muerte con lo que tú creas. Te la tenés que jugar. Ahora, si te querés cumplir la espalda y estar tranquilo y hacerla de San Paolo. Fue al Mundial con lo mismo, no pasó nada. Y después... Chicos, es una revancha para él. Porque este no clasificó a Colombia el Mundial de 2006. Nadie lo recuerda, pero no clasificaron a Alemania con rueda a la cabeza. Bueno, ganó, Leicester es el puntero de la English Premier League. Le ganó 2 a 0 al Chelsea, compañeros. Imagen de este partido. Leicester tiene a la próxima figura de la Premier o del fútbol inglés, que es Madison. Es un fenómeno ese partido. Qué bueno es. Es un fenómeno. Un fenómeno. Muy bueno. Acá el remate de Ndidi para ponerle 1 a 0 apenas arrancaba el partido. Chelsea. Además, acá pedían penal. El VAR intervino. Sí, era afuera. Afuera del área. No era penal. Madison Mount la puso en la fila 40. Ese tiró a la oliva. Más acciones del partido. Hablamos de Madison, del habla Olivari, del habla el planeta fútbol, si quieren. Y ponía el 2 a 0 para ser Leicester puntero de la Premier. Hablamos del City, del United, del Liverpool. Pero el Leicester es el puntero de la Premier, muchachos. Así que ahí lo tenemos. Saben comprar, Pablo. Saben comprar Tillemans. Madison. Tillemans. Fofana. Este central de apenas 19 años de edad del ex ante 10. Un muy buen central. Atención. Mañana juega el partido que le queda pendiente el City. Y si el City gana el líder. Entonces, lo interesante este año de la Premier es que todos los fines de semana vemos un líder distinto. Liverpool. Manchester United. Hoy le hace el City. Mañana puede ser el presidente del City. Claro, mañana puede ser el City y puede ser el United también. Si gana su partido mañana también, así se pueden sacar la punta. Claro, se pueden sacar la punta también. Bueno, nos estamos despidiendo. Mañana volveremos con Supercopa Italiana, Copa del Rey, partidos pendientes de la Liga, todo. Absolutamente todas las repercusiones.